Salud Juan Charrasqueado Voy a contarles un corrido muy inventado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, palanchero y jugador Juan se llamaba y lo apodaba Charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban Y de aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrazando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en mano se le echaron de montón Estoy borracho le gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó en su corazón Creció la hierba con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el caporal Y a las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van pasando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde lloran los niños Y las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su Juan Y aquí termina de cantar este corrido De Juan Ranchero, charlatán y jugador Que se creyó de las mujeres con sentido Y fue borracho, parlanchero y jugador Gracias La moraleja ya está bien clara Los riesgos al final pueden traer a la muerte Gracias 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 Gracias